¡Bienvenidos hermanos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Amigos! Hoy tenemos face to face especial, compañeros, y diréis ¿por qué? Te preguntarás, ¿verdad, Churches? Te preguntarás por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué especial? Porque hoy, amigo mío, Churches, vamos a jugar un par de partiditas de las que yo hice muy anteriormente. No sé si te acordarás. Hoy tenemos la partida, las partidas. Hoy, amigos, vamos a hacer un throwback hacia atrás y vamos a jugar a las partidas que jugábamos antes, creadas por el magnífico Nessus Antiguo. Hoy, hermanos, vamos a jugar un par de face to face también, pero primero de todo, vamos a jugar un par de partidas con subs para ver si nos acordamos cómo iba esta merda, de verdad. O sea, yo no me acuerdo mucho, pero bueno, vamos a intentarlo. Venga, va, primero de todo, vamos a hacer cuatro ronditas. Aquí da igual quién gane, esto no es una partida, ¿vale? O sea, en plan como tal. Pero vamos a coger y vamos a invitar primero a todos mis amigos y después a toda la gente de la crew. Vale, portaos bien, ¿eh, desgraciados? Que yo no me fío una mierda de vosotros, ¿eh? Bueno, los que lo van a ver bien, ¿sabes quién es? Los que van a estar ahí en el Maze Bank, lo van a ver bien, ¿eh? Voy con Churches yo y con Nexus. No sé cómo va, la verdad. No tengo ni la más mínima idea, tío, ¿eh? Apuesten dinero, chicos, apostar dinero, vamos. No tengo, es que no tengo ni idea de cómo va esto, ¿eh? La verdad. No me acuerdo cómo lo hice, la verdad. No me acuerdo, no tengo ni idea, ¿eh? O sea, puede que eso salga muy mal. Vale, eh, mierda, nos toca defender a nosotros. ¿Alguien quiere ser el de este ahora o qué? Yo diría, pero no sé manejar el Jetpack. ¿Tú sabes manejarlo, Churches? Eh, sí, si tú me dices a mí cuál es el botón del mando para desplegar la cuerda ahí. ¡Eh, tú bájate! Es a la de la derecha, al clic derecho. Anda, vamos, vamos. Joder, abro, tío. Voy yo, Nexus, tranca. A ver. ¡Laxus, tú no sabes llevar! Ya, sube, tú vas. Yo confío en Lasus, tío. ¡Laxus! ¿Qué? ¡Laxus, tira pa'lante! Tranquilo, Nexus. Estoy yendo, Nexus, estoy yendo. No sabes llevarlo, dame, que ya ahí voy yo. ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Laxus, baja pa' abajo! ¿Por qué va? ¡A la F! ¡Ah! No me jodas, Nexus. ¡No! ¡Mira el Jetpack dónde va! ¡Mira el Jetpack tú! ¡Mira el Jetpack! ¿Misus, en serio? ¿Alguien puede... ¿Alguien puede... ¿Puede spawnear un Cargobop? O sea, te acabas de quedar sin Jetpack solo por la broma de decir que le da la F. Sí. Y así es lo mejor del mundo, en verdad. Espérate, que me van a spawnear un Cargobop, ¿pa' qué? Espérate. ¿Me pueden revivir? ¿Qué estoy? Soy el único muerto ahí, tío. ¿Qué hago? El chucho sabe mirarlo, tío. Te has lamentado aquí, ah, jajajaja. ¿Esto es un Cargobop? Eh... Yo creo que no sabrosa lo que es un Cargobop. No, pero bueno, me sirve, me sirve, me sirve. No, tú no es cuanto ya. Creo que me sirve. Hombre, sí sirve. Jajajaja. Vamos a utilizar este avión en vez de un Cargobop. ¿Qué os parece, amigos? ¿Eh? ¿No puede? ¿Usted que tiene...? ¿Es que no puedo? Ya verás que sí. Ah, sí puede. Vale, vale, vale. Mira, mira, mira cómo así puedo. Mira, mira. A la verga. A la verga, Nex. ¿No es como así que puedo, ves? Mira, mira, mira qué pequeñines. ¡Eeeh! 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 ¡Hostia, tú! ¡Cómo unos pelos tú, eh! Es Juan de Undy que top 10 piloto con los que no quiere navegar. Top 1, laxus. ¡Bum! ¡Eeeh! ¡No! ¡Eeeh! Es que cómo se reviento, eh. ¡Ay! ¡Qué pringao! ¡Aaaah! ¡Ay, pero ese avión es inmortal! No, no, se me ha roto un poquito. Es que esta vez lo he hecho un poquito mal. Lo he hecho demasiado bajo esta vez. ¡Toma! ¡Uh! Se quedan cuatro. ¡Uf! Se me está rompiendo, bro. Ya no me gira. ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Se me ha roto, bro! ¡Ah! Inventando alguna mamada de eso. ¡Uf! Increíble. Mierda. Detendo aterrizaje. ¡Reparadmelo, chavales! ¡Reparadmelo! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Reparamelo, reparamelo! ¡Sácame otro, sácame otro! ¡Sácame algo más grande! ¡Hago más grande! ¡Sácame un Boeing 747! ¡Un Boeing 747! ¡Hostia, míralo! ¡Jajajaja! 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 ¡Este, este, este! ¡Pero bien sacao! ¡Este, pero bien sacao! ¡Este, pero bien sacao este! ¡Sácame uno de estos, pero bien! Pero sin romperse. ¿No lo puedes despegar ahí? Un Boeing 747, sácame. Creo que va a explotado. Va a explotar ahí. ¡Uy! ¡Este, este, este! ¡Perfecto! ¡Este no lo he manejado nunca! Pero... Yo le puedo... Llevar... ¡Ustia! ¿Pero qué coño tiene aquí arriba? ¡Urola! ¿Qué dices? Si esto tú... ...Así tienen que abrir. ¿No? Si lo tienes modo helicottero. Pero si... Pero que mierda es esto, bro.. ¡Ahora actívalo! ¿Como? F... ...Eris... No, eee plan para despegar elezo es el triángulo. con el mando el macho no es el jockey ahora 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 no se mueven las helices uy dale 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 ostia me cargaba el hacker al mismo que te creó el avión el mismo que me dio el avión ha muerto ostia es un bug está guay en verdad mola menos mal que estamos chaval este estamos ahí como tontos ahora déjame voy a hacer yo otra vez voy a hacer yo de bola de demolición otra vez tranquilito si le digo que me saque bro y si le digo que me saque un 747 en el aeropuerto dícelo quiero ver como se ve la dale alan brother un solo tiro a todos bro 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 dile que me saque un titano algo así o un 747 o algo tocho ahí en el aeropuerto hacker ve al aeropuerto y sácale un titano un titano un avión grande tocho algo tocho sácale fuera de los límites me ha puesto espérate no puedo me pone fuera de los límites un titán un titán sí que lo puedo despegar un titán donde lo podría despegar un titán tío en esta de aquí no en la que estás pero está como llena de cosas igual yo creo que aquí lo despego aquí el titán hasta en el suelo no dale dale y este avión what te ha como pintado raro no bueno con estos voy a reventar a todos pero de una eh te lo digo eh que nos tienes preparados con estos voy a reventar de una eh bro no adiós adiós laxus porque que pasa joder se ha puesto te han matado laxus si si es que no paran quien te ha matado la uy hizo rápido eh nos peino es que pasa muy rápido este uff no he tirado a nadie no está pasando muy arriba si muy arriba es que me da miedo porque va muy rápido y como me de con un golpecito o lo que sea este se mata este avión tío no le he dado en serio no es que pasa muy arriba no estás dando eh malísimo ahora sí ahora sí a mí me tiró a mí me tiró nada es que este hostia adiós como a 7 como a 7 amigo como a 7 ay no dios 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 chaval que heavy me sale por nada me sale por nada explota en el diome en el medio así y mátalos a todos tuma tuma a 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